Este tipo de entrenadores, ganarles aún no hubiese sido como más especial igual, pero solo ya el hecho de enfrentarte al United y de poder haber metido el 1-2 en Old Trafford y meterte en una final europea ya daba igual casi que fuera Mourinho, que fuera un entrenador que era algo increíblemente grande y histórico, ¿no? Bueno, después de Barcelona, pasaste por Mallorca y por Vigo, y en Vigo no jugaste aquel día, pero estuvisteis cerca de la gesta aquella en Old Trafford que a punto se estuvo de llevar a la final de la Europa League. O sea, ese medio disparo de Bovue creo que era una lástima, ¿no? Sí, sí. ¡Guau! Sí, qué momento también. Increíble. De mis mejores recuerdos. Mis años en Vigo fueron, futbolísticamente aparte de con el Barça B, que el Barça B sí que vale, evidentemente, pero casi no vale. El Barça B fue la mejor época de disfrutar en un terreno de juego, porque al final éramos un grupo de amigos, jóvenes, todos juntos jugando y disfrutando muchísimo. Hicimos, sobre todo dos años, el del ascenso y el de segunda fue algo maravilloso que disfrutamos y creo que teníamos todos un recuerdo increíble. Y recuerdo que, bueno, que muchas veces decían que no se volvería a disfrutar o no volveríamos a disfrutar nunca tanto en el campo, de la manera de jugar, de ser tan buen vestuario, tan buen equipo, tan buena gente y tal. Y en Vigo, pasé cinco años espectaculares, espectaculares. O sea, sin ninguna duda, a nivel futbolístico, para mí los mejores, los mejores de mi carrera. Los dos primeros maravillosos, jugando prácticamente todos. Después tuve una lesión y después el año de la Europa League fue también un año increíble. Además, la Europa League, yo jugué muchos partidos, sobre todo en la fase de eliminatorias, jugué todas las eliminatorias. Y es verdad, como dices tú, que el entrenador no decidió ponerme en la semifinal. Me dolió bastante, la verdad. Es una de las primitas que tengo. Bueno, como te digo, había jugado en todas, en dieciséisavos, octavos, cuartos. Y en las semis contra Manchester un poco era como casi, no sé si, el premio de poder jugar allí no lo tuve. Pero como dices tú, estuvimos muy, muy cerca, muy cerca. Perdimos 1-0 en casa y ahí íbamos perdiendo 1-0. Empatamos 1-1 y el 2-1, evidentemente, el 1-2 nos metía y estuvimos muy cerca. La tuvimos ahí al final, como dices tú, se la dio como a Guidetti en medio. Dice que podía chutar, pero se la dio a Guidetti, que yo creo que no se la esperaba y no la metió. Pero estuvimos muy, muy cerca y después de jugar, se acababa el partido. O sea que si la metíamos, nos metíamos en una final de Europa League. Ese año también habíamos jugado la semifinal de Copa con el Celta. Fueron años maravillosos y una pena que por tan pequeño detalle no se pudiera dar. Y jugaron al final que hubiese sido algo increíble para nosotros y para la ciudad. Yo creo que fue un poco esa jugada el lamento de todo el mundo que estaba delante de la tele de decir, madre mía, no ha sido ahí. Era además, en el United estaba Mourinho, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si tenía algo especial. Ganarle. No, bueno, sí, bueno, evidentemente, sí, gente, este tipo de entrenadores, ganarle aún no hubiese sido como más especial igual. Pero solo ya el hecho de enfrentarte al United y de poder haber metido el 1-2 en Old Trafford y meterte en una final europea ya daba igual casi que para Mourinho que para el entrenador, que era algo increíblemente grande y histórico, ¿no? Nos llevamos un empate y una sensación de que faltó muy poco para hacer algo muy, muy grande para Vigo y para el Celta. Pero bueno, al final Mourinho vino y nos saludó casi uno por uno a todos. Nos felicitó, dijo que tenía mucho mérito lo que habíamos hecho. Y nada, nos quedará ahí la anécdota de esa última jugada que estuvimos muy cerca de conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!